¡Pero santo! ¡Nuestra haciendas hay llamas! ¡Huel! ¡Hace más de quemada! Me advierto que hubo una época en la que nos llevábamos bien. Quizás podamos tal época. Decidme, ¿en vuestra familia siempre se ha discutido tanto? Sí, pero espero que ahora ya no ocurra gracias a tu intervención. Aunque haya sido tan drástica. Muchas gracias. Esto nos vendrá bien. Así nuestros padres dejarán de discutir. Nuestros padres estaban muy unidos. Ahora están cegados por la codicia. Quizás todo vuelva a ser como antes gracias a esto. ¡No me he hecho verfríjate! No me he hecho verfríjate. ¡No me he hecho ver. ¡Aveniste!